Chequense este video No Y las Karens de gimnasio siguen atacando. Señores y Karens que estén escuchando esto, el gimnasio es para entrenar, es para hacer ejercicio. Y de manera extra, de manera acá sobrante, es grabar videos, es llamar por teléfono, es hacer cualquier otra madre que se te ocurra que no sea estar entrenando. Lo único que va a suceder con esto de gente grabándose sus ejercicios para su Instagram, de gente grabando a otras personas para publicarlas, humillarlas o incluso para hacerlas pasar por acosadores, lo único que va a provocar es que se empiece a regular, ya sea a manera federal y legal o a manera interna en los gimnasios, que se prohíba grabar a las personas o que se prohíba grabarse a sí mismos. Y también, señores, no porque una persona sea influencer, no porque una persona se dedica a estas madres de las redes sociales, le da una especie de derecho sobre de ti, de que ellos ahora tienen la prioridad, quítate porque voy a grabar, quítate porque tengo seguidores, quítate porque yo soy influencer. Señores, tanto ella como yo, como cualquier persona que esté publicando, no son más que una persona más. No tienen nada extra, nada de especial. No nos da el derecho a quitarlos a la verga nada más porque estamos grabando. La única forma en la que te pueden decir que te quites es gente con un permiso que haya pagado al gobierno o tenga una licencia para grabar en un lugar. Y ahí sí hay ciertas regulaciones que dicen, bueno, no te metas en la grabación, no te metas en la toma. Fuera de eso, no somos más que otra persona con un celular grabando y tratando de conseguir vistas y likes. Esto de grabar videos y publicar y conseguir likes está haciendo que a muchísimas se les suba a la cabeza bastante cabrón.